Hoy quiero hablarte sobre una cámara que ha dado mucho que hablar y es esta cámara que tengo aquí, la Blackmagic 6K Full Frame. Esta cámara que tengo aquí me la han mandado los chicos de Abacap para que la pruebe y te comente qué me ha parecido. Ah, ¿que no conoces Abacap? Pues bueno, básicamente es una tienda de fotografía y vídeo especializada en equipos y vas a poder encontrar el equipo que necesites. Esta tienda la podemos encontrar físicamente en Madrid, pero puedes hacer tus pedidos online. Pero lo más interesante de todo es que vamos a hacer un taller entre Abacap, Décor y Blackmagic. Voy a estar en Madrid el día 12 de diciembre enseñándote cómo funciona esta cámara en un taller súper interactivo que vamos a hacer con Abacap. Si te interesa esta cámara y quieres venir a verme en el taller, ya sabes, el día 12 de diciembre vamos a estar en la Universidad de Core. La entrada es totalmente gratuita y abajo te voy a dejar un link para que te puedas inscribir y venir directamente al taller. Así que nos vemos allí y probamos esta máquina. Bueno, te voy a hablar un poquito sobre las especificaciones y lo que me ha parecido esta nueva cámara Blackmagic 6K Full Frame. Lo primero de todo y lo más importante, tenemos un nuevo sensor Full Frame. Hasta ahora todas las cámaras que teníamos de esta gama tenían sensores más pequeños como el Super 35 y también el Micro 4 tercios. Pero en este caso Blackmagic ha apostado por un sensor Full Frame de 6K. Por otra parte seguimos teniendo el mismo cuerpo que teníamos en la 6K Pro. Tenemos toda la botonería, la misma pantalla. Pero aparte del sensor también tenemos una diferencia muy significativa y es que han cambiado la bayoneta o la montura. En este caso no vamos a tener la montura EF sino que vamos a tener la montura L de Leica. Este cambio ha dado mucho que hablar, cada uno tenemos nuestras opiniones. Pero tienes que saber que ahora ya no tenemos la montura EF sino que tenemos la montura Leica. Esto quiere decir que si tenías objetivos Canon pues básicamente vas a poder utilizarlo con un adaptador. o tendrás que cambiar tus ópticas a la montura L. Como en las versiones anteriores tenemos todo lo que necesitamos para poder grabar nuestros vídeos. Tenemos una entrada de auriculares, HDMI, entrada de XLR, pantalla de 5 pulgadas, botones de función, etc. Si nos adentramos en la cámara nos llamará la atención que en esta cámara solo vamos a poder grabar en V-RAW. No vamos a poder grabar ni en H.264, H.265 o tampoco en ProRes. En esta cámara como te acabo de decir solo vas a tener la opción de grabar en V-RAW en diferentes compresiones. Pero no vas a tener otro tipo de formato de grabación. Si que es verdad que para exprimir todo el potencial que tiene esta cámara lo podemos hacer en V-RAW. Pero si que es verdad que a mi me habría gustado tener la opción de ProRes. Es algo que yo utilizo muchísimo y tenemos que sopesar que si utilizamos el V-RAW vamos a tener que utilizar DaVinci Resolve. Por ejemplo si eres de las personas que utiliza otro programa de edición como Premiere o Final Cut. Tienes que saber que se te va a limitar un poquito el formato de grabación ya que solo vas a tener el V-RAW. Pero bueno es algo que tenemos que sopesar. En mi opinión en futuras actualizaciones si que es verdad que meterá en el ProRes. Porque es algo muy muy vital y es un formato de grabación que se utiliza muchísimo para grabar vídeos. Por otra parte si seguimos en el menú vemos que podemos grabar en 6K Open Gate. Es decir en la relación de aspecto 3.2. Aquí estaremos utilizando todo el sensor pero luego también tendremos otros formatos de grabación como el 6K DCI. Esta resolución por ejemplo es la que yo más utilizo en esta cámara. Pero también podemos grabar en 4K y en Full HD. Algo muy importante que tienes que saber de esta cámara y es que si grabamos en 6K utilizaremos todo el sensor. Pero si grabamos en resoluciones más bajas estaremos utilizando la parte proporcional. No va a hacer ni submuestreos ni agrupación de píxeles. Es decir no vamos a tener un reescalado. Básicamente vamos a estar utilizando el área del sensor diferente. Por otra parte si seguimos el menú vemos que tenemos todas las herramientas que necesitamos para grabar vídeo. Como por ejemplo false color, cebras, etc. Bueno no quiero hablarte solo del menú. También te voy a hablar de la calidad de imagen. Que Blackmagic nos tiene acostumbrado a una calidad de imagen brutal. Pues bueno con esta cámara no iba a ser menos. La verdad que me ha gustado mucho la calidad de imagen que tenemos. Una imagen muy limpia, muy agradable. Y la verdad que es lo que nos tiene acostumbrados Blackmagic. Lo que más he notado en esta cámara comparándolo con las versiones anteriores. Es que la imagen es súper limpia. Y en situaciones de poca luz la verdad que rinde muy muy bien. Tenemos que recordar que tenemos un ISO dual que es de 400 y 3200 ISO. Esto hace que tenga un rango de ISO bastante interesante. Y en situaciones de poca luz realmente funciona muy muy bien. Por otra parte hablemos del enfoque. Sabemos que las Blackmagic no tienen un sistema de enfoque automático continuo. Pero sí que es verdad que tenemos el simple. Es decir nosotros con estas cámaras lo que podemos hacer es enfoque simple. Que además es con este botón que tenemos aquí. Enfocamos y directamente tenemos el enfoque hecho. Esto la verdad que es una herramienta muy muy interesante porque nos facilita mucho el tener que enfocar. Pero tenemos que recordar que normalmente este tipo de cámaras es para utilizarlo en enfoque manual. Y al tener un sensor full frame tenemos menos rango para enfocar. He estado haciendo mis pruebas de enfoque y la verdad que se enfoca realmente bien. Siempre y cuando utilicemos objetivos bastante angulares o aperturas medias. Como por ejemplo el 24 milímetros, 35 o 40, etc. Y las aperturas sean entre 2.8 y f4. Sí que es verdad que cuando utilizamos por ejemplo un 40 milímetros y lo ponemos en 1.4. Ahí ya se nos complica. Pero bueno con un poquito de maña vamos a conseguir resultados muy interesantes incluso en aperturas amplias. Por otra parte si estás preguntando de cómo puedes grabar con esta Blackmagic 6K full frame. Lo puedes hacer directamente en SSD o en tarjetas CFexpress tipo B. Muy muy importante que sean las tipo B porque las A no son compatibles. Otra cosita muy importante que no se me puede olvidar y es que tenemos un nuevo sensor full frame. Pero no tenemos el sistema DND incorporado. Es algo que a mí me habría gustado tener pero en este caso no lo tenemos incluido. En definitiva te doy mi conclusión sobre esta cámara Blackmagic 6K full frame. Es una cámara más que nos tiene acostumbrados Blackmagic. Si hablamos de calidad, funcionalidad o incluso color sabemos que Blackmagic funciona a la perfección. Y esta cámara no iba a ser menos. Con esta cámara lo que vas a conseguir es tener todo lo que tenían las versiones anteriores pero también una gestión de ISO mucho mejor. Como te decía en situaciones de poca luz o no tienes demasiada iluminación vas a poder utilizar el ISO y funciona realmente bien. Por eso mismo me parece una cámara súper interesante siempre y cuando te encaje la manera en la que tienes que trabajar con ella. Tienes que recordar que no tenemos sistema de enfoque automático, que tenemos que grabar en Virau. Y pues bueno son cositas que tenemos que sopesar y estoy seguro de que a muchos os encajará esta nueva cámara. Por cierto la puedes encontrar en Avacap por unos 2.700 euros que realmente por todo lo que ofrece me parece un precio realmente razonable. Así que ya sabéis aquí tenéis la nueva cámara 6K full frame de Blackmagic. Y si quieres probarla conmigo ya sabes el día 12 de diciembre estamos en Madrid en la Universidad de Cor con Avacap probando esta nueva cámara que es brutal. Así que así me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no lo estás. Un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete si no lo estás!